Y vamos a empezar con una tal vez de mis verduras favoritas. Vamos a empezar con estas espinacas maravillosas y les vamos a dar una buena enjuagada. Aquí dejamos las espinacas ya escurriendo. Y tú y yo nos vamos ya a poner lo que va a ser el resto de ingredientes. Vamos a empezar un poco con la chalota. Y ya tenemos la olla caliente o empezando a calentarse y empezamos con un chorrito de aceite, así. Y empezamos simplemente cocinando la chalota. Por aquí tenemos un poquito ya de ajo, ajo picado, que yo creo que el ajo a esta pasta le puede quedar maravillosamente bien. Aquí debo tener como dos o tres dientes. Y ahora ya cogemos las espinacas y las introducimos en la olla. Ahora ya rápidamente podemos retirar las espinacas del interior de esta olla y las vamos a colocar en este bol. Y ahora ya podemos empezar tú y yo a mezclar los quesos. Aquí tenemos un poquito del suero, el mismo suero que hemos visto antes. Pues el suero ni tocarlo, que el suero ahora ya no lo queremos. Y cogemos el parmesano y simplemente también se lo añadimos a estas espinacas. Y todo en su conjunto lo trabajamos, aquí justo en el centro. Vamos a ponerle un poquito de la nuez moscada. Pues mira, ya hemos puesto la nuez moscada, un poquito también de la pimienta negra, un poquito de sal. Con tu permiso. Pues la verdad que esto ya está. Bueno, ya está, no, que se me olvida el huevo. Le vamos a poner yema de huevo. Y le vamos a poner dos yemas. Dos yemas le va a ir perfecta. Pues venga, a tapar. Aquí cogemos y simplemente tamizamos la harina. Y con la harina tamizada lo que vamos a hacer es simplemente llevarla a este aparatito, esta amasadora, que me hace la vida tan fácil. Entonces, un poquito de sal. Para que le dé gusto ya a la pasta. Echamos las yemas. Y las claras. Y ya le podemos echar el aceite de oliva. Ahora, a esto solamente le queda un movimiento rápido y masa acabada. Ahora ya nos va muy bien dejar que repose. Y mírala que relajadita que se ha quedado. Y bueno, se nos ha pegado un poquito al fondo del bol, pero no pasa nada. Como veis, con cariño, simplemente se despega con mucha facilidad. Y mira, lo que vamos a hacer ahora es simplemente cortar esta masa en tres o cuatro pedazos. Y ya lo tenemos donde queremos. ¿Qué es muy larga? Simplemente córtala por la mitad. Lo que sea más fácil. Aquí tenemos el molde. Un molde que nos va a ayudar a hacer los raviolis perfectamente. Mira, yo creo que con esta masa nos salen dos rectángulos prácticamente perfectos. Pues vamos a ello. Vamos a pegarle un corte aquí. Vamos a ver el molde, que sobresalga un poco la masa. Y a pegarle otro corte aquí. Y aquí tenemos suficiente masa para cubrir las dos partes del ravioli. Y vamos a coger ya mismo el relleno que hemos hecho de espinacas. Y vamos a coger pedazos pequeñitos. Ahora no es cuestión de poner cuanto más relleno mejor. No, señores. Ponemos lo justo. Lo justo para que tengamos un relleno prácticamente perfecto. ¿De acuerdo? Vamos a coger otra cucharita y empezamos a rellenar cada uno. Así, justo en el interior. Queridos amigos, ahora no es momento de ponernos simplemente a empujar la pasta. Dejemos que el peso de la gravedad haga que la pasta se estire lo justo. Que no queremos que se nos rompa. Esto es un proceso, digamos, hasta cierto punto, delicado. ¿De acuerdo? Mira tú, qué virguería. Así. ¡Hala! Y justo en el centro. Y no queremos ensuciar nada de la masa. Absolutamente nada. Pues la verdad que los raviolis, por lo menos su nombre, viene de algo así como ravioliere. Que es algo así como envolver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Envolver el relleno. Y la verdad que ya nos encontramos raviolis más o menos en el siglo XIV y se rellenaban de queso fresco. Sobre todo en el noroeste de Italia, en la Liguria, al norte. Pues bien, ¿qué quieres que te diga? En Europa se empezaron a hacer en esa época. Pero, queridos amigos, ya en China se hacían los wontons, que no dejaban de ser sus raviolis, rellenos de carne y demás cosas. Vete tú a saber ya cuántos y cuántos siglos. Un día, ya verás, haremos precisamente eso. Haremos wontons. El pariente lejano de estos raviolis. Como veis, trabajando limpio. Como veis, manteniéndolo todo bien unidito. Ahora simplemente un poquito de fuerza. Lo justo. La masa ya se va a estirar ella misma por el peso del relleno. Ahora solamente quedan dos cosas. Una, esta yema que tengo aquí con unas gotitas de agua. Gotitas, así. Una yema simplemente. Y ahora con mucho cariño, quitamos de esta brocha el excedente de yema y pintamos en su interior, en esta vena central. Y también pintamos en el exterior y también pintamos en los dos laterales. ¿Por qué pintamos? Porque queremos que ahora mismo esta otra masa, la cual ya la hemos puesto de por sí yema, se pegue perfectamente con la que vamos a poner ahora mismo. Eso sí, tenemos que trabajar rápido, porque si no, la yema se seca. Si se seca, no sella. Si no sella, el ravioli se nos abre. No hay problema. Se nos abre, le cambiamos el nombre al plato. Y ahora ya cogemos rápidamente este otro pedazo. Este otro pedazo que lo he roto ahí, pero podemos coger y simplemente sellarlo con la ayuda de los dedos, lo justo. Y ya colocamos encima. ¡Uy, uy, uy, uy! Colocamos encima así, con delicadeza. Y ahora ya con la ayuda de los dedos, simplemente sellamos. Ya habrá estirado la masa que hay en la parte inferior. Y cogemos este rodillo, le ponemos un poquito de la semolina, además este lo utilizo por primera vez, pesa que no veas. Y pasamos por su superficie. Estos salientes que hay aquí van a hacer que el resto de la masa se suelte. Y tendremos el ravioli acabado. Aquí había un poquito de aire, pero no pasa nada. Yo creo que vamos por buen camino. Una vez más, con cariño. Y delicadeza. ¿Veis aquí que hay una bombita de aire? Pues ahí vamos a coger simplemente un palillito y con mucha delicadeza pinchamos. Lo justo, porque queremos que el aire simplemente se salga. Y ya está. Y sellamos. Y creo que aquí había otra. Ahí, sellado. Aire fuera. Y sello. Pero ahora ya hay que trabajar rápido. O si no, se nos va a pegar. Aquí otra más. Fuera. Vamos a ver si está. Mirad. La masa, como os dije, sale con facilidad. ¿Veis? ¿Veis? Y por aquí. Bien. Y si no se nos ha pegado la masa, es buena señal. Espero que los del interior no se nos hayan pegado tampoco. Mira, 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 mira. ¿Veis? ¿Veis con qué facilidad sale? Bien, esto es gracias. En parte a este molde, en parte a ese toque de aceite que le hemos dado. Y en parte a tener una masa muy bien trabajada. Cogemos simplemente esta bandeja. Ponemos un poquito de la semolina para que no se nos pegue. Repito, esto va a ayudar siempre a que no se nos pegue la pasta. Semolina por toda la base. Y ahora ya, con el dedo, separamos bien, aunque hayamos pasado el rodillo, y ya tendrían que salir sin dificultad. Vamos a ver si hemos conseguido lo que andábamos buscando. ¿Veis cómo va saliendo el ravioli? Pues bien, el ravioli hay que tratarlo ahora con mucho cariño. No vaya a ser que simplemente se nos rompa. Aquí tenemos un ravioli ligero, maravilloso, que prácticamente se deshace. Por eso hay que tener mucho cariño con ellos. Este ravioli da trabajo, pero una vez en la vida hay que haber hecho raviolis. Dicho y hecho. Pues venga, yo sigo sacando el resto de raviolis, pero con cuidadito, ¿de acuerdo? ¡No me acuerdo! Madre mía, cómo nos han quedado. La pasta es que prácticamente el interior se transparenta. Te muestra el relleno. Eso sí, estos son raviolis de esos de... no son raviolis de comerte 24 raviolis, son aquellos de comerte tres y disfrutarlos. Yo espero que te animes a hacerlo, eso sí, paciencia, paciencia y buena cara. Aquí este se me ha roto un poco... no. ¿Qué va? A mí se me van a romper los raviolis. Madre... Pues ya están. Estos raviolis, lo mejor es ya empezar a pensar... empezar a pensar en eso, en que nos los vamos a comer ya mismo, muy pronto. ¿Cómo nos han quedado estos raviolis? Ahora, para que no se nos sequen más, ya no tengo problema de que se nos vayan a pegar, porque le hemos puesto la semolina. ¿Veis? La semolina hace que no se peguen, sino se podrían pegar. Por eso es importante tener la semolina en el fondo. ¿Veis? Perfecto. Maravilloso. Excepcional. Soberbio. Ahora ya los tapamos. Repito, para que no se nos sequen. Pues bien, nos hemos ido a comprar ricota. Hemos hablado de tipos de queso fresco. Hemos comprado, tal vez la mejor ricota que existe en el mercado. Pues bien, lo que yo quiero hacer contigo ahora mismo es realmente mostrarte cómo se hace el queso fresco. Sí, sí, porque, claro, coger leche y simplemente hacer que se separe el suero de la materia grasa es una cosa fascinante. Pues venga, dejo esto por aquí. Los duendecitos me van limpiando por allá. Me lo van preparando todo. Para la tapa que vamos a preparar me ponen el agua a hervir, ¿de acuerdo? Y tú y yo nos vamos a ver ahora mismo cómo se hace el queso fresco. ¡Hala! Pues bien, os lo dije al inicio y aquí me tenéis simplemente para explicaros cómo se consigue ese queso fresco que luego, depende cómo y dónde madure, se convertirá en un queso maduro impresionante. Pero no habría esos grandes quesos en España sin el comienzo. Y el comienzo es una buena leche. Aquí tenemos esta maravillosa leche. La estamos calentando a no más de 55 grados. Y entonces, lo que hay que hacer es simplemente conseguir que la caseína, que no deja de ser nada más y nada menos que la proteína que está en suspensión en la leche, ¿y qué quieres que te diga? Simplemente esa proteína, la caseína, no se gustan unas moléculas con las otras. Necesitamos algo que ponga paz entre ellas. Ese algo podría ser, fíjate tú, un ácido, como el vinagre o como el limón. Pero también el cuajo. El cuajo que tiene una sustancia activa que se llama renina. Ese cuajo lo pondríamos simplemente en un bol como este. Y aquí te voy a mostrar el mejor diplomático del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir precisamente que las moléculas de proteína, repito una vez más, la caseína, se unan entre todas ellas, se hablen, se quieran. Y ya verás tú lo que sucede en cuanto pasen simplemente unos segundos. Atento. ¿Habéis visto? Por arte de magia se ha espesado. Y ahora mira lo que hacemos. Cogemos y cortamos ya esta leche que ha espesado, que ha cuajado y hacemos un montón de cortes transversales así. Y ahora lo que va a suceder es que poco a poco la caseína, la proteína de la leche, que se ha llevado consigo también a la grasa, se va a separar del suero. Mirad. Y mirad cómo el agua lentamente va cayendo. El suero va cayendo. Con un ligero movimiento vamos a ir viendo gotas y gotas y gotas de suero. Y gotas y gotas de suero. Queridos amigos, el queso fresco acaba de hacerse. A partir de aquí podemos hacer el queso que queramos. Pero bien, ¿qué sucede con todo este suero? Este agua blanquecina parecida al agua que nos podríamos encontrar en el interior de un yogur. Mirad lo que sucede. Aquí tendríamos ese suero. Este suero lo pondríamos también en una olla como esta. Calentaríamos este suero hasta los 90 grados. Más o menos, casi, casi durante 10 minutos. Pues bien, en este suero también ha quedado una proteína, la albúmina. ¿Qué sucede cuando lo calentamos durante todo este tiempo, 10 minutos, a 90 grados? Queridos amigos, este suero de alguna manera se acidula y él mismo hace que esa otra proteína que queda, repito una vez más, la albúmina, una vez más sea capaz de producir este queso. En este caso, lo que llamamos requesón. ¿Queda esto claro? Pues muy bien, la ricota que hemos comprado hoy es exactamente esto. pero en vez de utilizar el suero para sacar el requesón, ha utilizado auténtica leche desde el comienzo, eso sí, haciendo que la proteína se separe del suero, ha ayudado del mismo suero. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Pues ahora a seguir cocinando. Muy bien, ya tenemos, madre mía, estos duendecitos cada día trabajan mejor. El agua aquí ya calentita para poder hervir los raviolis y nos vamos a poner ya a acabar la salsa. Pero es que estos chicos son geniales. Todo ya por aquí preparado también para la tapa. A estos chicos, la verdad, que voy a tener que hacer algo con ellos. Pues mira, la salsa te he dicho que iba a ser bien sencilla. Y para la salsa, para estos raviolis de ricota y espinacas vamos a comenzar, fíjate, con tres buenas anchoas, o cuatro, o cinco. Espero que le gusten las anchoas a Soledad, porque si no vamos mal. Y mira, vamos a echar un poquito de almendra marcona también. Y ya verás tú qué salsa más única. Y lo vamos simplemente a machacar todo. Le voy a poner una gota de sal, pero una gota que las anchoas ya tienen su punto de sal. Pues ya lo tenemos todo bien machacadito. Eso sí, lo puedes dejar hecho un puré o un poquito más, digamos así, grano grueso, que quedará más rústico. ¿De acuerdo? Ya está aquí Soledad. Vamos a por ella. ¡Un momentito! Ya está todo preparado. Bien. Estoy guapo. Bien. Vamos a ello. ¡Bienvenida! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás dando golpes? ¿Te pasa algo? ¿Estás viendo? No, no. Estoy en un mortero. Ah, ¿con el mortero? Sí. Haciendo comida. ¿A dónde vas? Pues ayudarte con el mortero a lo que quieras. Bueno, pues tú sigue machacando ahí, que yo me voy a poner ya mismo a preparar la tapita. Sí, no, no, pero tú no oías ruidos. Sí. Eso, exacto. Hay que machacar. Vale, como anchoas. Esto no lleva anchoas. Ah, ¿no? No. Y vamos a preparar la tapita. Vas bastante bien. Le vamos a poner un poco... No, no, ¿cómo que ya está? Sabes que yo tengo muy buena voluntad, pero... Un poquito de perejil. Ah. Así. Y tú sigue machacando. Sigue, sigue. Y la tapita, mira tú qué tapita más rápida y qué sencilla. Cogemos un poquito de ricota y mira, simplemente abrimos así la ricota por todo el plato. Así. Cogemos la almendra y simplemente la cortamos así. ¿Tú vas bien? Yo creo que sí. Se sigue echando aceite. Poco a poco. Ponemos así la almendrita por encima de toda la ricota. Mirad qué bien. Cogemos una anchoa. Oye, que te he mentido, pero esto sí que lleva anchoa. Ah, ves. Sí. Y mira, cortamos así la anchoa. Aquí ya tenemos ese sabor tostado de la almendra, esta almendra tostada. El sabor dulzón del queso. Pero también tenemos el sabor salado de la anchoa. Le vamos a poner un poquito de ácido y nos vamos a ayudar de un limón para ello. Y ahora te rayas un poquito de parmesano dentro también. Y tú me has visto a mí hacer esto más de una vez con una naranja. Hacemos un corte profundo hasta que el limón nos muestra su carne. Es muy importante. Y luego, simplemente, esta frontera mágica entre lo que es la parte blanca, la parte amarga y la carne del limón te hace de guía y simplemente vas cortando de arriba a abajo y mira tú qué fácil es simplemente pelar un limón. Y ahora ya con mucho cariño sacamos sus gajos. Una gotita de un rico aceite de oliva. Con permiso. A ver, caballero, vamos a seguir echando. Vamos a seguir. Ahora. Ahora hablamos. Ah, entiendo. Y mira, que vamos a acabar esto ya. Y un toque, ¿por qué no? De perejil. ¿Ya te puedes ir? Ya está. Ya me has ayudado, ya te he enseñado. Ahora ya se lo puedes ir a contar a todos tus amigos. Bueno. bien, bien, bien. Me sabe mal haberte hecho una salsa y no ayudarte a... No, no, está bien. Tú sabes, camino a la puerta, por favor, ya puede irse usted. Adiós. Si te digo dar golpes bajo. Eh... No, que se quede, que se quede, que se quede. Que se quede, que se quede. Sí, de verdad. Sí. Bueno, yo te traigo un regal para comprarte y ya que se quede, ¿eh? Se quede, ¿no? Madre mía. Oye, qué vergüenza. Historia de un abrigo. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Bueno, venga. Me lo vas a dedicar. Te lo dedicaré, te lo dedicaré. Qué maravilla. Pues nada, pues vamos. Ajá, Zaragoza, claro, maña. Pero una maña que ha vivido en medio mundo, que es el Noruega. Oye, oye, un momento, un momento, que yo el otro día, ven, 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 el otro día estuve en California comiéndome en Santa Bárbara. ¿Has visto? Por eso lo decía. Esas gambas, esas gambas rojas que son de temporada, que son buenísimas. Pero un momento, ¿tú qué haces aquí todavía? Yo voy a machacar un poco. Yo estoy muy contenta de haberle contado a otro niño. Sí, 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 sí. Sí, porque... A mí me cae muy bien también. Yo también, que le hayas agarado un libro a José porque tienes que leer más, porque mucha cocina, pero tienes que leer más. Pero estás diciendo que yo. Seguro que leí. Bueno, pero... Pero un momento, ¿estás insinuando que los cocineros no somos gente con mundo y...? No, yo digo que hay que leer mucho, hay que leer más, hay que leer... Generalmente se... Una maravilla de libro. Bueno, pues... Pero bueno, seguro que leí. Veo que vienes preparada. Bueno, me has dicho, me has dicho, me lo he traído. Aquí tienes. Qué ilusión. Claro, claro, claro. Hay que hacerlo in situ, esto, claro. In situ, ya no. Mientras hierve todo y tal. Pero me lo dedicas a mí, ¿no, Tonino? Sí, claro. A Tonino ya le compensaré. Ya le compensaré de alguna manera. ¿Os conocéis desde hace mucho tiempo, vosotros dos? Algunos años. Algo, algo, algo. Es que conoce a todo el mundo, Tonino, esto es una cosa... Yo ya te estoy empezando a coger como envidia. ¿Como envidia? Envidia sana. Bueno, pero oye... Pero envidia... Conocemos a las mismas personas, José, no te puedes quejar. Ahora no lo voy a pensar yo en eso, fíjate. Es verdad. Claro que sí. Madre mía, es que estás lleno de sorpresas, Tonino, la verdad. Y ya... ¿No me vas a firmar? Ya. Estaba un poquito atenta a tus movimientos. Es que me hace mucha ilusión, Soledad. Es que a mí nunca me firman los libros cuando me vienen a visitar. Nada, nada. Madre mía, qué ilusión, qué ilusión. Y mira, para acabar, un poquito aquí de miel, un toque de miel por aquí, un toque de miel por acá. ¿Qué te parece esta ricota, Soledad? Fantástica, fantástica. A ti te gusta cocinar, ¿verdad? A mí sí me gusta cocinar, sí. Hombre, no tan sofisticado como lo haces tú. Un momento, cuidado. ¿Sofisticado esto? Hombre, la ricota, por ejemplo, ¿dónde? ¿De dónde la sacas? Por favor, tú que eres una mujer del mundo que has vivido en medio mundo. No, no, no. Que sí, en el norte de Europa, que sí, en la costa oeste de Estados Unidos. Sí, pero no sé dónde. La ricota es como un queso de Burgos, pero más fresco. El queso de Burgos es más compacto, este es más, mira, más cremoso, más untuoso. Y hasta la verdad que, vamos, esto es sofisticado, para nada, sofisticado lo que hay aquí dentro. no, tampoco. Ya sabéis, historia de un abrigo. ¡Hala! Pues nada, esto ya está. Duendecitos, mesa para tres. Bien, son geniales. Es que estos duendecitos, ya os los presentaré. A ver. A mí por eso me gusta tanto, ¿qué quiere que te diga la literatura en general? Sobre todo cuando te lleva a otros mundos, o te hace pensar, ¿qué habrá más allí? ¿Qué habrá más allá? Claro. Pues mis duendecitos son así un poco. Qué suerte, estoy con mucha curiosidad, pero los veremos, ¿o los tienes guardados en un cuarto escuro? Depende, Soledad. No, 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 están... Están por tres partes. Sí, son estos, este amigo que queremos todos tener, pues no sé, yo me lo imagino y sucede, es una cosa. Maravillosa. Bueno, y este, este no me lo imagino y sucede también. Este te ha hecho otra salsa, Soledad, que te vas... Pues venga, vamos ahí. A ver, con mucho cariño, simplemente distribuyes esta salsa, de anchoa, la almendra, el aceite de oliva y el perejil, por el fondo, pero tampoco te pases. Y nosotros nos ponemos a hervir la pasta. Mira tú, qué virguería. Y cogemos, por ejemplo, pues un colador como este. ¿Habéis visto que bien? Y simplemente ya introducimos los raviolis. Estos raviolis son delicados. Por lo tanto, mucho cuidado. Así. Y has visto un movimiento, para que no se nos pegue del fondo. Y ya los tengo. Y rápidamente cogemos un plato, que no lo quiero poner todo perdido. Y tonino, ahora un poquito de pimienta negra encima. Un poquito. ¿Cómo abusas de mí, José? ¿Pero cómo que abuso? No, que yo estoy de acuerdo en todo esto de cocinar, pero... Oye, que me lo paso muy bien viéndote los miércoles por la noche. Sí. Así te diviertes. Vamos, y me divierto. Y a ver si empiezas a cocinar más a menudo en el programa. La salvia. Un toque de salvia. Un poco más, que no la vas a pagar tú. Un poco más. No, no, pero un poco más de nosotros. Eso. ¿Pero has visto qué arte tiene? Ah, de ello de este hombre. Alguien de provecho. Yo creo que sí. A este ritmo, alguien de provecho a nivel culinario. Todos sabemos que tonino, por supuesto, que es un hombre de provecho. Fantásticos. Fantásticos. Tonino. Give me five. Con permiso de la Academia de la Lengua Española. Este give me five yo creo que es una cosa muy única. Un momento de celebración impresionante. Give me five. Give me five. ¿A la mesa? A la mesa, venga. Vamos. . Let's go. Let's go. Gracias por ver el video.